Música Cuando baila conmigo la pesadilla Y el corazón me cancha de la alegría De la alegría, de la alegría Cuando baila conmigo la pesadilla Música Y luego ya se ha cañado Alguien se ha puesto en el juego Y lo voy a hacer cañado Quiero que te hayas la completing Fuente a huevos de pajao Alguien se ha puesto en el juego Y lo voy a hacer cañado Con lo que vaya a mi ser, pero te veo Nadie que se me viene en oro Y el corazón me justicia, ya es solo Y el tocador y el que canta, viva Murcia que es mi tierra, el tocador y el que canta, y viva nuestra patrona, la Virgen de la Buen Santa. Y viva nuestra patrona, la Virgen de la Buen Santa, cuando vayas a misa ponte en lo oscuro, el sacristable ahora no es muy seguro, no es muy seguro niña, no es muy seguro, cuando vayas a misa ponte en lo oscuro. Y el tocador y el que canta, viva nuestra patrona, la Virgen de la Buen Santa, cuando vayas a misa ponte en lo oscuro. Y el tocador y el que canta, viva nuestra patrona, la Virgen de la Buen Santa, cuando vayas a misa ponte en lo oscuro. Y el tocador y el que canta, viva nuestra patrona, la Virgen de la Buen Santa, cuando vayas a misa ponte en lo oscuro. Y el tocador y el que canta, viva nuestra patrona, la Virgen de la Buen Santa, cuando vayas a misa ponte en lo oscuro. Y el tocador y el que canta, viva nuestra patrona, la Virgen de la Buen Santa, cuando vayas a misa ponte en lo oscuro.